Lo que pasa es que las partidas que nos están tocando, las normales, han sido un poder ganar, hasta que nos están tocando, ya no sé, lo que pasa a la gente. Como legendario, no como un minuto. No me di cuenta. Pero vos le haces eso, Amelo. Claro, poder de curación y escudo. Pero lo estás usando, de curación y escudos, Amelo. Claro. Pero lo estás jugando medio AP. Bueno, vamos a ver cómo sale esta. ¿Contra quién? Estas dos. Mia Caliza y no sé quién. Vía Caliza. Estás engordado, Amelo. Eso no era de lole. Ah, puto. Se las he llevado a todas. Ah, pues sí. Se llama amiga de lista. Al de real, al de real. Ah, yo estaba pegando a él muy fuerte. Se va a curar, se va a curar al hijo de puta. ¿Qué hago si no tengo mantaño? ¿Pero qué ha sido esto? Es que las plantas están muy locas. O sea, las plantas con un básico te generan bastante vida y te prenden una escuda encima. Chopaya mierdas, loco. Este no tiene simulación, es un poco tal. Es posible. Sí, esto. Aumenta tu vida máxima una cantidad equivalente a la mitad de tu maná. Comienza el combate con escudo negro durante 12 segundos. ¿Qué es eso? A ver, es que todo es una mierda lo que me tocó, pero... Pero hay que comenzar a sacarle partido antes de 12 segundos. Me explico. Full Jinx, full Jinx, full Jinx. A saco por Jinx. A saco. ¿Cómo se va? Tenemos las dos plantitas para pillar. Píllala. Huy, me quedo en blanco. Hay Jinx ahí, bueno... A ver, es que da un poco de apagar, no lo ves que no da. No, que va. Esta partida va a estar un poquito complicada. Va por Jinx. Mientras Jinx está ahí, y el McG lights está ahí. Hombre, es listo. Se va para atrás, es listo. vas a morir amigo va a tomar por culo hostia seguro fleca vale yo tengo ulti si lo haces en nivel 6 tío que caca eh botas de armadura verdad contra Jinxia real Jinxiao y Ascan te va a ver bien la armadura asi que si yo diria que si si son los mas asi mas hostia agarra contra el Silax y el puto Silax no es Silax no no me quitaste todo no no tenia nada no tenia nada no tenia nada para escapar la planta va a salir la planta va a salir te lo haces eh no te va no cuantas mal si le esquipas literalmente todas las habilidades si lo hace en serio tío justo buenisima buenisima que buena vamos vamos faker el feo el feo el feo y lele levantando la copa del mundo ah no hay feo pelo no tenia nada feo de pelo bonito de poronga de poronga de poronga una ulti a Jinx y vos te flashe hasta por Jinx la revientan porque Jinx no tiene movilidad si pero si vale pues voy voy a suiciar el mente Jinx esta detras la planta esta obviamente va a estar siempre por delante a lo mejor les renta aguantar un poco para que la zona se vea mas chiquitita y Jinx no tenga área para caminar no tenemos prisa la planta de arriba a la derecha para escitarselas en medio que viene ahi esta y la de arriba a la izquierda la otra donde coño esta no vayan por mago aguanten Jinx apareciera cuando la zona se este haciendo chiquitita si vendra por arriba o por aqui y en ese caso Lidia con una ulti a Jinx y vos full Jinx con flash si hace falta le revientan donde coño esta loco en algun bush en algo del otro lado no lo se esta aqui esta aca ah esta feca jaja ah esta feca esta feca esta feca la Jinx esta feca ulti Melo lo mata Melo lo mata Melo lo mata Melo lo mata menos mal que esta feca jaja Tifone tus ataques disparan un prohibitido a un objetivo adicional que inflige daño reducido y aplica efectos de impacto es un tier no yo creo que esta no no me pillo esa no ah vale 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 me voy a pillar esta a ver que tal contra sila si si se puede si se puede por favor que con chino era muy dificil porque el chino es oro ha jugado muchisimo loco ah de arena si si ha jugado muchisimo y nos tocaba a cada personaje que pero bueno no voy a entrar al bus pero voy a entrar por aquí ostia mierda no me lo comí con pago no me lo comí con pago vale 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 tu gemelo mientras Lidia pega tu corra por una planta no hay busca 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 Lidia pega Lidia pega buenísima joder muy buena mira ahí salió una planta ahí soy rarísimo contra quien van ahora? ehmmmm... el real y el otro y Mia Kaliza Vale, a ver, en esta situación les renta a aguantar, porque como es real destacan por su movilidad, pero en una zona cerrada están difíciles, sobre todo es real. Sí, aguantamos como antes y que vengan ellos. Exacto, en una zona cerrada, sobre todo si el círculo se va cerrando bastante es real tiene más poco marcen de atacar, vale, él va a querer pelear antes, así que aguanten, 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 no tienen que ir por ellos, al contrario, pueden tirar para arriba, hay uno por aquí, hay una planta ahí, pisa el 4 hacia aquí, para poner el war, a ver si están por ahí o que coño están, ahí están, bueno están aquí, no pasa nada. Al real, al real, al real, al real, al real, voy a por el real, me do, muerto, esa es, aguanta Lili, no puedo, no puedo, que, 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 vale, nada, nada, si no había nada, no, yo no he notado nada, eh, no, su puta madre, su puta madre, y el real vivió otra vez, si, 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 lo levanta, eh, por eso, les renta contra ellos, de verdad, les renta aguantar hasta el final, les renta aguantar hasta que se cierre, escapar de ellos, ¿me aguanto? Si, va. Contra Wall Street, contra el Maokoi, y la Jinx, que me gusta, me gusta, vamos, vamos segundos, así que podemos ir bien. No sé si la, no creo que sí. ¿Ha comprado? Si, ha comprado. La anterior fue la que estuvo a FK. No, la esperamos. Pueden esperar ahí en la bus. Ya. Mete en la bus, Melo. No, 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 no. A por Jinx, a por Jinx. Esa es. Es que Jinx baja muy rápido. Jinx es una mierda. Jinx no tiene movilidad y tiene muy poca vida ahora mismo. No ha comprado nada de ítem de vida, ¿no? Tiene muy poca vida, o sea, baja muy rápido. ¿Cómo? Acaba de llegarnos la última. Coraje del coloso. Obtienes un escudo que aumenta según la vida máxima tras inmovilizar a un campeón enemigo. Guantelete en joyado. Tus habilidades pueden aceptar impactos críticos. Obtienes un 20% de... Uh, está buenísimo. Tienes tres almas de dragones aleatorias. Uff, ¿cuál dirían ustedes? ¿La del crítico o la de tres almas de dragones aleatorias? Buah, vale. A ver, me dio... Infernal, nube y de montaña. Creo que este. Sí, esa. Eh, sí, esa melo también. Pero ya te he dicho... Ah, mira, encima nos toca ver. Bien. Ve el combate. Viene el combate a ver qué tal. Vale, van contra estos dos. La Jinx es full focus Jinx. Fíjale en la Jinx a ver cuánta vida tiene. Tiene 200 de vida. Tiene poca vida. Y el R y el Ascan es intentar... Buah, 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 buah. Los complicados son estos dos, eh. Creo. Bueno. Si cierre o ir a por ellos, sí puede. Antes fueron a por ellos y sería mal. Eh, vamos primero. Vale, vale, vale. Vale, vale. No voy a comprar poti todavía, no hace falta. Vende esto. No, no, no. No, no me he dado. Vente a las re Alaskan. Lo que ustedes prefieran. Yo votaría por esperar que se hiciera el reciclo, pero lo que ustedes prefieran. Sí. Quedamos. Ah, vale. El puto es real. Hay ahí a muerte, eh. ¿Y esto qué coño haces esta tía? Hola, ¿entonces no? Si estuñamos... Hola. La blandita, vale. El más. Espérate. Vale, buena. Ves, es que si se cierra el círculo... Adiós. Si se cierra el círculo, en el caso del que yo digo, es que tiene muy poca vida. Pero bueno, desde lejos también pueden. Vamos muy bien, eh. Vamos muy, 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 muy bien. Vendan el inicial y compren el siguiente. Y puedo comprarme el ángel. Voy super full wheel, eh. Sí. Sí. Esta tía es la importante ahora mismo. Compré potis también. No tengo para potis ya, es que me compré todos los objetos ya. Porque como no he comprado ninguna vez potis, pude comprarme ahora al finalizar todos los objetos al final. Málida el día para comprarme este potis, eh. ¿Y tienes todos los objetos sin botas? Sí. No, con botas. Ah, yo sin botas, claro. Es que claro, no me las quiero quitar aún por la velocidad de enfriamiento. Vale. Y aparte por alcanzar los carries, como Jinx y Arreal. ¿Qué es esto? No sé cómo va esta de... Gracias. No sé cómo va. Tengo un escudo de 12 segundos, eh. Por eso estoy yendo muy al tirón. Ah, no. Buah, buah, buah. Buah. Jinx, 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 Jinx. Venga. Oh, no. No, su puta madre pensé que seguía viva. No, estuvo a poco tiempo. ¿Cuáles son las runas pies veloces y garras del inmortal? Eh, pies velo... Garras del inmortal, cuando pegás, te curás cada tanto tiempo. Y pies veloces, simplemente te curás también, pero con básicos. Perseverancio, tienes una gran cantidad de regeneración de vida que aumenta aún más cuando tienes poca vida. Venga, este. Esa, ese. Cuidado, ¿eh? Habría preferido ese, creo. Vale, con esta, eh. No pueden perder, eh. Cuidado, eh. No. No. Aguanta, Lele. Vale. Vale. Apoya el hilo, apoya, apoya, apoya. Buenísima. Ay, mierda, joder. Purense, purense con las plantas. No hay plantas. Buenísima. Bien, bien. Hostia. Uy, menos mal. Ah, pero no cuenta, vale. Bueno, pero ya estaba casi muerto. Jajajajaja. Aún así, si contaría porque te podría ayudar antes, ¿eh? Sí, antes sí. Pero no, no lo compré porque ya lo mataste. Vale, me compré todas las potis, ya es que voy full, 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 full. Vale, van contra Jinx y Maokai. Esto es lo más importante. Jinx y Maokai. Vale, quien gane, pues ganó más de lo mismo. Cómprate todas las potis. Sí, sí. Puedes tener varios activos a la vez. ¿Varias qué? Cómprate todas. Cómprate todas. Sí, claro. Cómprate todas. Claro. No lo sabía. Yo tampoco. Yo si mismo las compro todas. Vale, van contra Jinx, full Jinx, full Jinx. Pero ignorando el Maokai, tiene que esquivar el Maokai. Vale. Incluso hasta la renta esperada. Venimos aquí y aguantamos. Para que la zona se haga más pequeña. Para alcanzar a Jinx más fácil. La Jinx está para arriba, para arriba. Sí, bueno. Píllate de eso. Está detrás de la planta. Está detrás de la planta. No. Tranqui. A la planta, a la planta. Eso es, eso es. Va por el otro lado, eh. No, no, no vaya tan loco, Melo. No, no, no puedo moverme. Full Jinx, full Jinx, full Jinx. Está muerto. Vale. Y ahora vivo. Y tiene Fantasmal. Tiene Fantasmal y un flash. Buenísimo. Vamos. Dos seguidas cojones. Sí, somos los putos. Vamos, Lili. Chócala. Seis. Longos. 가� salon. Continuar. Tenerife. A112 A112 Sus þessdí. No, no no no. Men siete admañando mi distanción. Gracias por ver el video.